¡Bien, Maturro! ¡Vive el centro! ¡Esperá un poquito! ¡Vive el centro! ¡Ahí está! ¡Gol de San Carlos Moreira! ¡Gol de San Carlos Moreira! A los 44 minutos llega al centro desde el segundo palo. Aparece para mí Moreira para poner la apertura del score en el final. A los 45 minutos, San Carlos 1 y Tuzangó 0. ¡Moreira, Moreira, Moreira y gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Centro perfecto, centro perfecto. El clásico centro banana ese que se va abriendo, ¿vio? Del arco. Bueno, ya apareció para saludar a la bandera Moreira. Y poner el 1 a 0 para San Carlos, que había tenido problemas en el segundo tiempo, que no jugó un gran partido, pero que encuentra en el final el gol que le va a dar la victoria en esta jornada.